Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Rojas y trabajo en Alfombra Roja. Quiero invitarlos, si es que quieren y si es que tienen platita, a mandar un mensaje de texto al 6682 con el número 15 Paulina, parece que sí. 15 Paulina el mío, que pitulantes en la primera, pero... y con 14 AR. Para que Alfombra Roja ojalá se pueda ganar este importante premio, Fotech Terra, de convertirnos en el programa de farándula favorito de ustedes. Y se le alcanza un mensaje por mí y si no, ya estoy feliz con la nominación. Así que un beso grande y muchas gracias por...